La Diputación Provincial ha ofrecido a los 91 municipios menores de 25.000 habitantes de la provincia un fondo de liquidez de 7 millones de euros. Para acceder a dicho fondo se exigía que los ayuntamientos solicitantes cumplieran los requisitos de saneamiento económico, por lo que tan solo lo han solicitado 17 ayuntamientos de los 91. Gracias a una gestión rápida y eficaz en la elaboración del expediente y al apoyo unánime de toda la corporación, el ayuntamiento de Alora ha conseguido la concesión de más de 3 millones de euros de los 7 millones que disponía la convocatoria. La aceptación y aprobación de esta concesión facilitará el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria de este consistorio, permitirá el ahorro de los intereses financieros y supondrá una apuesta por la inversión y por una mayor atención social a los colectivos más necesitados.